El día de hoy, 11 de marzo, se cumplen dos años del primer caso de COVID-19 detectado aquí en Nuevo León y es por eso que queremos hacer un pequeño recuento sobre cómo inició y todo lo que ha pasado alrededor de esta enfermedad y de esta pandemia aquí en la entidad en estos dos años. Recordemos que fue el 11 de marzo del 2020 cuando Tony Pena, empresario San Petrino, fue diagnosticado con este virus del SARS-CoV-2 tras haber regresado de España. Al confirmarse este primer contagio, la entidad vivió el confinamiento de la población, el cierre de actividades económicas, deportivas, educativas, culturales e incluso también recordemos que hubo restricciones en supermercados, dificultando así la adquisición de productos básicos. A dos años de la llegada del COVID aquí a Nuevo León, se reportan un acumulado de 16.120 fallecimientos y 468.415 contagios. El Estado y el sector médico emprendieron así una batalla que implicó la realización de 1.334.566 pruebas gratuitas y la enfermedad en más de 20.000 trabajadores de la salud fue diagnosticado, fueron contagiados estos empleados del sector salud, además de la conversión de hospitales para atender a pacientes COVID fue otra de las acciones que se tuvieron que implementar. Entre las cosas positivas que ha dejado esta pandemia es el uso de plasma y la vacunación de la mayoría de la población adulta en el Estado. Hoy la situación es otra gracias a esto que le comentamos y esperemos que no se presente una situación similar, pero de darse nosotros como ciudadanos debimos haber aprendido a cuidarnos con todas las medidas que las autoridades nos han repetido durante estos dos años de pandemia.